Supongo que van a intentar algo que no es sencillo, de que se quede todo el año, cosa que no es fácil, ¿no? Sí, aprovecho para responder algo que me llegó hace un rato, ¿no? De que alguien ahí dijo, no hay, no hay de ustedes, alguien dijo que Rubio tenía miedo de contactar a Arezzo, o no tenía confianza, o tenía temor, por eso no se le hizo votar de un año, no, se le hizo votar de un año y la condición que puso el club que tiene en la ficha es con la cláusula de poder salir a no dar el año. Entonces, ¿era Arezzo así o no Arezzo? Y siempre, lo dije antes de que hiciera un gol, como dijeron otros, como pasó con Canovio, si a mí me lo da, prefiero tenerlo seis meses que no tenerlo. Si logramos tenerlo un año, genial, estando acá más fácil, no es fácil, pero es más factible poder convencer a los españoles que, mira, lo estamos potenciando, si está en la selección uruguaya, o sea, no ha servado para la selección uruguaya, que le está cotizando al jugador y es que lo vamos a entregar, si Dios quiere, a fin de año, Dios quiera, en mejores posiciones. Y le estamos haciendo un favor al club español, de alguna manera, pero me voy a sentir la palabra, ¿no? Entonces es eso, el contrato de Arezzo es por un año, con la opción, es el único que tiene cláusula de salida en el año. Si no, aceptábamos eso en el año.